qué tal bienvenidos al canal seguimos con el curso tutorial básico de programación de plc esta sería la parte 7 y vamos a ver en este vídeo un ejemplo de la programación para un semáforo para un crucero un crucero ahí de camino donde haya los dos semáforos entonces vamos a pasar al software para verlos el diagrama muy bien aquí tenemos ya la aplicación abierta vamos a poner primero que nada pues a agregar líneas aquí tengo un dibujito una dos semáforos para simular ya en el vídeo pasado vimos cómo se crea un nuevo proyecto como se agregan las rutinas programas entonces vamos a iniciar aquí con este con la rutina desde el semáforo no tenemos no tenemos ninguna línea ahorita para empezar con el diagrama escalera entonces vamos a agregar algunas cuantas y yo nada más estoy dando el botón de insert para que se cree en la primera línea vamos a poner primero que nada un botón bueno un beat normalmente abierto que va a simular pues el darle encender el en la rutina no encenderlos el semáforo que se fijan aquí me salen las e estas e significa que hay un error en esa línea porque lo tiene ahorita en estas de acá abajo porque la línea está vacía pues tienes una línea para programar pero no tienes nada que está diciendo que hay un error ahí en esta otra me está diciendo que hay un error porque tengo pues una entrada un bit de entrada pero no tengo un bit de salida y aparte no le he dado no he creado si se fijan ahí dice está indefinido entonces ese tag de start yo le di no existe entonces al ponerle el start tengo que dar clic derecho para ponerle que va a ser un nuevo tag y por default como yo estoy agregando un bit normalmente abierto pues el programa piensa que eso va a ser un bit booleano le agrega un tipo de dato booleano y lo referencia al al main program no al programa a esta parte del del programa ok y pues aquí tú le puedes dar valores si quieres que sea un valor constante si quieres que se vea como decimal binario como quieres que se muestre y si va a tener acceso externo solo de lectura o de lectura y de escritura o nada no entonces es porque yo les voy a dejar igual aquí pues el nombre es el que yo le puse estar y simplemente le voy a poner crear ok con esto ya se crea si yo pongo el mouse encima ya no me dice que es que esté indefinido ya me dice que es un tipo booleano y pues las características que le dimos entonces en el lado derecho que vamos a poner yo quiero que cuando la aplicación empiece pues un semáforo tiene que estar en rojo mientras el otro está en verde no es lo primero que voy a poner voy a poner una salida que se va a llamar luz luz verde entonces igual dijimos que aparte de la luz verde de un semáforo pues tiene que haber una luz roja del otro semáforo verdad entonces voy a agregar un branch una un puente pues este puente lo agrego me aparece aquí selecciono la parte azul la dejo presionada en el mouse para poderla mover a donde yo la necesito entonces yo la quiero poner solamente debajo de la luz verde porque quiero que también al mismo tiempo que está la luz verde en un semáforo esté la luz roja en el otro semáforo ok agregó una salida y a esta le vamos a llamar luz roja ok está luz roja pero luz roja del segundo semáforo entonces ambos tags son indefinidos voy a hacer lo mismo clic derecho nuevo crear clic derecho nuevo crear se fijan que aquí en esta línea ya desaparecieron las e esta línea ya no tiene errores entonces pasemos a lo siguiente cuando yo presione el start estoy diciendo que se va a encender la aplicación por así llamarlo va a prender el semáforo en verde el semáforo 1 y va a prender el semáforo 2 en rojo ok entonces vamos primero con el semáforo 1 cuando el semáforo 1 está en verde después del verde tiene que cambiar al amarillo ok entonces que sigue tengo que hacer que prenda el amarillo después de que se apague el verde entonces aquí vamos a agregar una salida para que sea la salida de la luz amarilla igual nuevo crear entonces yo necesito que esta luz amarilla se prenda cuando esta luz verde se apague entonces que significa que esa luz verde tiene que quedarse prendida durante cierto tiempo entonces vamos a agregar un timer ok vamos a agregar un timer aquí un timer on delay vamos a ponerle timer red y vamos a darle 2 segundos listo entonces acuérdense que estos timer en este programa en el rc logic 5000 vienen con un formato de milisegundos entonces al ponerle yo 2000 estoy diciéndole que son 2 segundos ok muy bien entonces cuando yo encienda la aplicación este timer va a empezar a contar el tiempo y al mismo tiempo la luz verde va a prender porque está en la misma línea entonces el enable en cuanto tenga energía el start el enable va a tener energía y la va a transmitir hacia acá y va a prender el verde a los 2 segundos se va a activar el dn de este timer entonces yo necesito que a los 2 segundos la luz verde se apague que voy a hacer hay que agregar un bit normalmente cerrado que este referenciado ese timer y que sea .dn usando esa característica para que cuando pasen los 2 segundos este se active se va a abrir este bit y la luz verde se va a apagar cuando se apague la luz verde necesito que se prenda la luz amarilla que quiere decir que voy a poner otro de estos pero uno normalmente abierto para que haga eso pues lo jalo de aquí para acá y ahí está se abre, se apaga la luz verde se cierra al mismo tiempo prende la luz amarilla la luz roja del semáforo 2 debe de permanecer todavía encendida después de que la luz amarilla encienda pues también necesitamos lo mismo necesitamos que esa luz quede prendida igual por 2 segundos que es el tiempo que vamos a manejar ahorita estándar que significa que necesito agregar otro timer entonces aquí vamos a agregar otro timer a este timer le vamos a poner yellow ok de amarillo y pues dijimos que 2 segundos también entonces cuando se encienda la luz amarilla va a encender pero ocupo que a las que a los 2 segundos se apague entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba vamos a agregar un bit normalmente cerrado que haga referencia al timer este igual punto de ok entonces con eso vamos a hacer que la luz se apague a los 2 segundos que este se encienda y cuando se apague la luz amarilla del primer semáforo ocupamos que se encienda la luz roja y que al mismo tiempo la luz roja del semáforo 2 se apague y encienda la luz verde de ese semáforo ok entonces para hacer eso ocupamos igual poner un bit normalmente abierto aquí que se active con este timer para que al mismo tiempo que se apaga esta se enciende este entonces cuando se encienda esta necesitamos que haya una luz verde pero del semáforo 2 y también una luz roja del semáforo 1 entonces vamos a poner un branch otra vez un puente aquí otra vez una salida y cuando este se apague se apaga la luz amarilla del primer semáforo va a prender este va a prender la luz roja del primer semáforo y también la luz verde del segundo semáforo entonces con esta línea se cumple el ciclo del primer semáforo ya pasó de verde a amarillo y de amarillo a rojo ok entonces ahora el ciclo del segundo semáforo prende el verde necesitamos que prenda durante 2 segundos que significa que ocupamos otro timer vamos a agregar ese timer vamos a ponerle timer on delay luz verde del segundo semáforo 2 segundos así pero yo ocupo que este timer solamente me apague la luz verde entonces lo voy a meter aquí adentro y hay que agregarle igual que acá arriba el bit normalmente cerrado que este referenciado a este timer ok un poquito de así entonces la luz verde del semáforo 2 se apaga y tiene que prender la luz amarilla del semáforo 2 que quiere decir que este va a ser mi bit con el que voy a encender la luz amarilla del semáforo 2 vamos a agregar aquí un bit normalmente abierto igualito que este para que cuando este se active se apague la luz verde y prenda la luz amarilla del semáforo 2 pues esta luz amarilla del segundo semáforo también debe de durar prendida solamente dos segundos osea hay que agregar un timer que sería prácticamente lo mismo que en esta línea pero ahora es para el semáforo 2 vamos a agregar un timer vamos a ponerle ton yellow 2 van dos segundos y ocupamos que a los dos segundos se apague entonces vamos a ponerle el bit normalmente cerrado punto dn así entonces cuando este se apague ocupamos que la luz roja del semáforo 2 osea esta se prenda entonces que significa que vamos a poner un bit aquí en este renglón un bit para que se prenda entonces ese bit tiene que ser normalmente cerrado y con esta referencia ¿por qué? porque este va a permanecer cerrado desde el inicio lo que va a permitir que toda esta línea pues se reproduzca se venga para acá haga lo que tiene que hacer cuente se venga para acá venga prenda las luces que están aquí brinque hacia este lado y cuando brinque hacia este lado prenda esta luz también dure dos segundos y a los dos segundos se abra apague la luz amarilla y este se va a abrir también y como este se va a abrir todo lo demás se va a resetear en ese momento y al resetearse este también este se va a cerrar en ese instante también y va a empezar el ciclo otra vez aquí prácticamente es lo que vamos a ver en las luces la secuencia de las luces de los semáforos se va a ver continua ok entonces ahorita aparecen estos errores en estas líneas y eso es porque hay que agregar vamos a ver cuáles no están por ejemplo esta no está definida crear esta tampoco crear esta tampoco nueva crear y estas dos pues están vacías vamos a eliminarlas no se necesitaron y vamos a cargar el programa vamos a cargar el programa se está cargando aquí la simulación pues está buscando este programa nuevo que se acaba de cargar y vamos a empezar vamos a darle al start ok se fijan rojo verde amarillo rojo verde amarillo verde rojo si se fijan ahí está ahí está sincronizado el semáforo y pues esto es esto es un ejemplo sencillo usando timers son timers son delay pues si quieren yo les recomiendo que hagan este mismo ejemplo de tener estos dos semáforos haganlo con puros bits no utilicen timers usen puros contactos normalmente abiertos normalmente cerrados obviamente no va a haber pues no va a haber esa esa secuencia en tiempo que son cada dos segundos cada dos segundos porque con puros contactos pues simplemente va a ser todo mecánico y las luces van a cambiar van a estar en sincronía así igual que en este ejemplo pero sin usar temporizadores ok yo les recomiendo que hagan eso está pues está interesante la la forma ahí de cómo se analiza cómo se tiene que hacer cómo se tienen que configurar los contactos y todo eso la orden cómo tiene que ir pero pues ya en este ejemplo sería en este vídeo sería todo pienso que habrá unos dos o tres vídeos más con ejemplos así básicos para darnos pues una idea en qué se pueden utilizar los los PLC y ya después de esos vídeos pues estaríamos pues finalizando el curso básico para después ya comenzar con un curso un poco más avanzado o intermedio vamos a llamarlo así entonces pues ya saben espero les haya gustado y suscríbanse si les gustó pues denle like y compartan y nos vemos en el siguiente vídeo ok hasta luego